Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez, en esta ocasión, es para hablar de que han lanzado la página web especial del décimo aniversario de Final Fantasy XIV. El tema es que esta página web tiene un par de detalles que me escaman un poco porque teóricamente o igual la lanzaron un día antes o así, pero teóricamente la lanzaron hoy. Y el tema es que hay uno de los eventos que están anunciando que justamente se acaba hoy, aunque ya lo habían anunciado ya hace tiempo a través de la Lodestong, que era el sorteo de una de las nubes Kinton pero de color gris que podéis llegar a conseguir a través de ese sorteo, solo que el sorteo, teóricamente, se ha acabado hoy mismo al mediodía, así que no hay mucha posibilidad de participar en ello. De todas formas, de aquí hasta lo que es primavera de 2024, van a estar celebrando con diferentes actividades, pues, el décimo aniversario de Final Fantasy XIV. Y este décimo aniversario, básicamente, después de estos 10 años, que parece mentira que vaya a pasar 10 años desde que, básicamente, me creé la cuenta en su momento, porque yo este juego, cuando me creé la cuenta, fue aproximadamente una semana o dos semanas después de su lanzamiento oficial, cuando ya había acabado todo el primer lío. Porque hay que recordar que cuando salió Final Fantasy XIV a Real Reborn, tampoco fue un lanzamiento fácil. Fue un lanzamiento bastante complicado porque durante los primeros días el juego casi no iba ni para atrás, había un montón de colas, caídas de los servidores, y estaban teniendo muchísimos problemas en los primeros días. Lo típico de cualquier MMO, bueno, de cualquier MMO, que luego realmente se ha dado las lecciones, y tanto Blizzard como Square Enix han sabido sacar las cosas de una manera bastante más estable con el paso de los años. Y, desde luego, el lanzamiento de Endwalker no fue una maravilla porque hubo unas colas increíbles, pero sí es cierto que si conseguías entrar y no te salías, al menos no se caía al juego, ni nada por el estilo, o al menos esa es la experiencia que tuve yo en mi caso, que yo una vez entraba, si no me deslogueaba, pues en ningún momento me iba a echar fuera el juego, y nunca me pasó eso en todo lo que fue el transcurso de la Main Stranger Quest. Igual es que tuve también suerte, pero me suena que en general, una vez estabas dentro, para todo el mundo el juego estaba yendo de forma bastante estable. Y básicamente aquí, en esta página, tenéis organizadas las distintas actividades, que realmente estas actividades se solapan un poco con las actividades que están en preparación de la siguiente expansión de Final Fantasy XIV, la versión 7.0 del juego, que saldría aproximadamente, y tal y como lo estoy estimando, y esto lo vamos a hablar por aquí, con este primer ítem, el de especial, décimo aniversario, un broadcast, bueno, un streaming de 14 horas continuadas, ahí básicamente me es un poco la pista de que la expansión, la 7.0, saldrá en primavera de 2024. No sé yo si ese evento ocurrirá justo después del lanzamiento de la expansión, o poco después del lanzamiento de la expansión, o un poco antes, y realmente las fechas me cuadran, porque, vamos a ver, actualmente, del parche actual, llevamos un mes desde que salió el tier actual de Raid, y lo que viene siendo el parche 6.4, ¿vale? Dicho esto, falta el 6.5, más todo el ciclo del propio parche 6.4, es decir que, próximamente, y seguramente dentro de dos o tres semanas, debería de ser, saldrá el parche 6.45. Ese parche 6.45, os recuerdo que, pues, trae, aparte de traer una nueva versión, o sea, una nueva Criterion Dungeon, trae el siguiente paso de la Relic, que esperemos que sea un poquito más complicado, aunque yo ya no me espero nada en cuanto a esta expansión de cómo están haciendo las cosas con el tema de la Relic, porque lo están haciendo un poco de pasar del río, literalmente. Y, bueno, eso, que traen una serie de contenido extra que aún falta por ver. Luego la 6.5, ah, es verdad, también la ampliación del Blue Mates, que también llega en la 6.45. Luego, en la 6.5, viene la siguiente parte de la Raid, y algunas otras cosas más, que también ampliarán aún más el tema, además de las utilizaciones de la Isla Santuario, ¿vale? De hecho, yo probablemente grave un poco mi opinión acerca del recorrido que ha tenido Shadowbringers, el cual es bastante negativo. El recorrido que ha tenido Shadowbringers en general, creo que, comparado, por ejemplo, con... O sea, Shadowbringers no, perdón. El contenido que ha tenido Endwalker, comparado con lo que ha sido Shadowbringers, y en especial con lo que ha sido Stormblood en cuanto al aporte de contenido que ha tenido el juego, me parece bastante triste que haya pasado esto con Endwalker. Y realmente Endwalker creo que se ha visto afectado por el tema del desarrollo de Final Fantasy XVI. Hay que recordar que es el mismo equipo de desarrollo, y es triste que pagando la misma cantidad de dinero que pagarías normalmente, te sometan a una calidad de servicio muchísimo más inferior de la que te estuvieron ofreciendo hasta ese momento, de forma injustificada, porque el hecho de que saques Final Fantasy XVI no exime de que tu producto por el cual estás pagando llamado Final Fantasy XIV no deba de estar exactamente en las mismas condiciones o debería de estar exactamente en las mismas condiciones que en expansiones anteriores, cosa que en este caso no ha sido así. Y habrá que ver luego cómo se desarrollan los acontecimientos durante los parches 7.0, 8.0, etc. Porque claro, cuando salga la expansión 7.0, yo siento ser negativo, me da miedo de que la 7.0 se vea afectado por el desarrollo del primer DLC de Final Fantasy XVI. Esperemos que no. Esperemos que la expansión sea más importante que el DLC de Final Fantasy XVI, en realidad. Y luego también que se den prisa en sacar la versión de PC de Final Fantasy XVI. Dicho esto, ¿qué actividades vamos a tener dentro de lo que es este evento? Lo primero de todo nos anuncian para primavera de 2024 un streaming de 14 horas, no sé si será antes o después del lanzamiento de la expansión, como estaba diciendo antes, por fechas me cuadra. 6.4 salió hace un mes, calculad que ahora son 4 meses por cada uno de los parches, es decir que si salió hace un mes, mayo, estaríamos junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre saldría el parche 6.5 y calculad que cuando sale el último parche de la expansión, por norma general lo normal es que tarden 6 meses en sacar la expansión, es decir que desde el 6.5, 6 meses sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es decir que probablemente la expansión salga en marzo de 2024. Hay que recordar que esta expansión también incluye una actualización del motor gráfico, de la cual, por cierto, me imagino que durante los Fan Festival vamos a tener bastante más información o más detalles de cuánto van a suponer, en cuanto a mejora gráfica para el juego, la actualización del motor gráfico. Luego, del 28 al 29 de julio de 2023 tendremos el Fan Festival de Las Vegas, y esto es muy importante porque aquí tendremos el primer teaser de la expansión 7.0 y los primeros detalles informativos de la expansión 7.0. También el 29 de julio van a realizar un torneo para la región norteamericana, o más bien para toda América, porque me imagino que incluirán todo el data center americano pues de Crystalline Conflict, este torneo va a ser oficial para ver quién se lleva la victoria. En cuanto a tema de premios, pues luego lo vamos a ir viendo. Luego tenemos el tema de Eorthean Symphony, que va a ser un concierto que van a realizar en Las Vegas el 30 de julio de 2023. Como veis, realmente está el Fan Festival, luego un concierto, todo bastante seguido directamente. Va a haber un espectáculo de fuegos artificiales el 26 de agosto, con motivo de la celebración del décimo aniversario. Hay que recordar que el juego salió, si mal no recuerdo, igual me estoy equivocando ahora, el 27 de agosto, es decir, que el 26 de agosto yo me imagino que esto en Japón lo harán justo a la noche en el cambio de la fecha, desde el 26 al 27, para hacer este espectáculo de fuegos artificiales. No sé si van a hacer algún tipo de streaming o algo de este estilo, porque realmente en este caso, para poder acceder a la web, la web va a estar completamente en japonés. Así que en este caso, meh. Luego, por otro lado, estaría el Fan Festival de Londres, del 21 al 22 de octubre. Aquí darán más información sobre la expansión. No me extrañaría que después del 21 al 22 de octubre, o durante el Fan Festival del 21 al 22 de octubre, lleguen a mostrar lo que son las Job Actions. No estoy seguro del todo. El parche, lo que es el tráiler completo de la expansión en ese Fan Festival, sí ya lo podrían mostrar, porque sería posterior al lanzamiento del parche 6.5, y por tanto, ya hemos visto todo el contenido de Main Scenario Quest de la actual expansión Endwalker, y por tanto, ya pueden mostrar ese tráiler, sin preocupación a que ese tráiler pudiese contener spoilers relevantes para lo que falte por contar del parche 6.5. De todas formas, tal y como están separando el contenido, me extrañaría bastante que se dé el caso de que fuese el tráiler de la 7.0 a incluir spoilers de la Main Scenario Quest del parche 6.5. Y lo digo por un motivo. Actualmente en la Main Scenario Quest, como sabéis, estamos haciendo toda la saga relacionada con Golbez y el decimotercero. Pero realmente, cuando ese tramo de historia va a acabar en el parche 6.5, y la expansión 7.0 no va a tener nada que ver con el tramo de historia que estamos viviendo en los parches actuales. De hecho, creo que va a ser bastante reset. O sea, la expansión 7.0 va a empezar el nuevo arco argumental que cuenten a lo largo de las próximas expansiones de Final Fantasy XIV, y básicamente va a ser como un desde aquí, punto. Y esta historia empieza desde aquí, ya con el motor gráfico nuevo, y con lo que quieran hacer nuevo. Que ojalá se les dé por anunciar la tan esperada traducción al español que yo, sinceramente, no creo que se llegue a dar el caso. Ya sé que muchos podéis pensar de bueno, pero han traducido Final Fantasy XVI. Claro, es que cualquier título numerado de la saga siempre ha venido traducido al español. La novedad es que se les ha ocurrido doblar Final Fantasy XVI al español. Pero dudo mucho que Final Fantasy XIV se vea beneficiado de ello y acabe siendo traducido al español, más que nada, a estas alturas. La verdad es que es un poco triste tener que decir esto, pero yo, si lo dan como noticia, lo celebraré. Pero prefiero no esperarlo, porque si no, luego llevamos desilusiones cuando vayan pasando los fanfestival, y se dé el caso de que no anuncien la traducción, y digamos, joder, que chasco, no la han anunciado. Prefiero pensar que no va a salir, y si llega a salir, pues perfecto, bienvenida sea. Vamos a ver concierto de Ocean Symphony en Londres, que va a ser el 23 de octubre, justo después, un día después de que se acabe el fanfestival de Londres. Justo están poniendo los conciertos pegaditos al fanfestival, como estáis viendo. Va a haber otra vez un espectáculo de fuegos artificiales en noviembre de 2023, y el 7-8 de enero de 2024 va a ser el fanfestival de Tokio, ¿vale? Que sería ya la última parte del fanfestival, o sea, el fanfestival último antes de la expansión, en donde ahí sí ya veremos todos los detalles, todo lo que se pueda llegar a saber previo, antes del lanzamiento de la expansión 7.0. Ahí lo conoceremos con todo detalle, esperemos que esta vez no haya ningún tipo de retraso con el lanzamiento de la expansión, como sí ha ocurrido en Endwalker, que había sido un golpe bastante duro, dicho retraso. Yo probablemente estaré cubriendo contenido de los fanfestival a través de lo que se vaya pudiendo ver en los streamings y demás. Haré también, cuando se vayan viendo las job actions o hagan el media tour, pues trataré de traer contenido explicando las distintas tooltips que se han podido ver para los distintos jobs, y de esa manera tener una idea más o menos clara. Seguramente no dediqué un job para cada una de las clases, porque eso sinceramente es una de las cosas que me agotó bastante más hacer anteriormente, y no era una información tan relevante, ni que la gente necesitase tanto. Al fin y al cabo eran tooltips provisionales, en muchos de los casos que luego cuando salió la expansión había valores bastante cambiados con respecto a lo que se suponía. Incluso en algunos casos, como venía de una traducción del tooltip en japonés, se intuían cosas y no se tenía claro exactamente cómo sería la mecánica de la clase. Luego cuando salió la clase sí se veían las cosas bastante más claras. Luego, ya sin anunciar la fecha, está el torneo para Europa y Oceanía, y luego por otro lado está el torneo para Japón. Me llama bastante la atención que junten el torneo de Europa y Oceanía. No sé si serán realmente dos torneos que se realicen una vez, o sea, a la vez uno para Europa y otro para Oceanía, o si van a buscarse alguna manera de juntar todo esto. No sé cómo lo van a hacer, sinceramente. Luego, por otro lado, el 27 de agosto vamos a tener un Moogle Treasure Trove. Presumo que va a ser oficial o más bien especial por el décimo aniversario, así que va a haber recompensas exclusivas dentro del juego relacionadas con el propio aniversario. El 27 de agosto empieza el evento The Rising, que sería el evento que celebra el aniversario anualmente, que hacen todos los años, pero en este caso para el décimo aniversario. Tengo muchísimas ganas de ver si en este evento van a hacer algo muchísimo más especial de lo que llevan haciendo The Rising en los últimos años. La verdad es que realmente el The Rising más especial que hicieron, en mi opinión, había sido el primero que habían hecho, que fue justo un año después del lanzamiento del juego inicialmente. Y además de esto, desde un tiempo antes, es decir, esto vendrá con el parche 6.45, van a meter tanto frames como stickers especiales para el modo G-Pose del juego, exclusivos que van a estar de tiempo limitado. No sé hasta qué fecha van a estar disponibles, pero básicamente desde el parche 6.45, que asumo que saldrá a mediados de julio aproximadamente, pues podréis sacaros fotos especiales con ese tipo de adornos conmemorativos del décimo aniversario de Final Fantasy XIV. A mayores de todo esto, pues básicamente va a haber, está lo del sorteo este, que está desde el 14 de junio hasta el 27 de junio de 2023, esto lo habían anunciado en la Lodestonia originalmente, justo se acaba hoy precisamente, que es cuando publican esto. Va a haber un concurso de diseño de peinado durante el 2023, tienen que anunciar la fecha todavía, también van a hacer un concurso de fanart durante este año, se supone, Coming Soon, por ahora no está disponible, y luego por otro lado, pues vais a poder disfrutar de las entrevistas, que esto ya está actualmente disponible, de cuando hicieron o hablaron del diseño de las batallas con Mr. Ozma, que es la persona que ha diseñado Weeping City of Match, entre otras raids, como por ejemplo, Thea, si no me equivoco, había sido diseñado por Ozma, y de hecho, aparte de Thea, creo que, si no me equivoco, Ozma había diseñado la de Dragon Song, ¿vale? O sea, la de Dragon Song Ultimate. Luego, por otro lado, también hay otra Dev Panel, que había sido de alguno de los fanfestivals anteriores, hablando de los detalles detrás del arte en los parches 3.2, 3.3, para aquellos que queréis volver a disfrutar de ese contenido, pues lo tienen otra vez disponible para que lo podáis volver a ver. Va a haber más colaboraciones, que de hecho, en este caso, el 25 de marzo de 2023, empezó la colaboración especial con Puma, con algunos artículos que podéis comprar en sus tiendas. Son bastante caros, os aviso. Y luego, por otro lado, pues va a haber otro evento con el... El FAT... Bueno, con el... Joder. Con el FAT Chocobo original. No sé si este sería el Chocobo de la versión 1.0, o sea, el FAT Chocobo que habría o vendría de la versión 1.0, de la precompra de la 2.0. De esto sí que no estoy seguro. Esto lo van a hacer a través de Twitter. Y esto va a ir desde... Esto ya está acabado. Es que no sé por qué ponen cosas que ya han pasado en esta página. O sea, es súper confuso realmente que hayan hecho esto. Y además, si os fijáis, están como desordenados. Bueno, claro, los que han pasado ya los dejan abajo. Esperemos que hagan más campañas de ese estilo en lo que queda de año. Pero es un poco raro, ¿sabes? Anunciar esto que ocurrió entre el 14 y el 27 de mayo. En fin. Esa es toda la información por ahora que hay acerca de lo que pretenden hacer especial del décimo aniversario. No sé yo si van a añadir o van a poblar esto con más cosas. Eventos in-game me parecen pocos realmente. Mugle Treasure Trove, el propio The Rising y luego el tema del G-Pose. Espero que metan algunos más, un par de ellos más. Y también que metan así alguno especial en cuanto a tema de G-Pose para cada uno de los Fan Festival. Para poder celebrar también los Fan Festival de alguna manera especial para aquellas personas que lo están viendo por streaming. Y estén a la vez jugando al juego, pues puedan sacarse algunas fotos conmemorativas. Sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Que espero que próximamente os publique esta misma semana la guía de P11S. Entre otras cosas que estoy preparando. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.